Le comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ha sido exitosa la estrategia de invertir en la exploración y perforación de pozos al sureste de México. Dijo que en 2020 la inversión e intervención oportuna del gobierno federal para la recuperación de la industria petrolera generará excedentes a petróleos mexicanos que financiarán la actividad productiva en el campo a fin de lograr la suficiencia alimentaria. El jefe del Ejecutivo destacó que la presente administración recibió la empresa en un estado deplorable con pérdidas de 200.000 barriles diarios y varias de las refinerías paradas, por lo que aseguró que rescataría, permitirá tener materia prima para elaborar gasolinas en el país y no comprarlas en el extranjero. Sembraremos el petróleo en poco tiempo, Pemex se convertirá en palanca del desarrollo nacional, resaltó el presidente. ¡Gracias!